Vamos a aclarar acá una cosa muy, muy sencilla, elemental y básica, que es qué relación hay entre un punto en el plano de X y Y y ver ese punto como un vector. Si yo tengo el punto A, supongamos que el punto A es este, sus coordenadas son 2 en X, 6 en Y. Este es el punto 2, 6. Y el punto B, el otro, es 8, 2, ¿sí? 8 en X, 2 en Y. ¿Cómo puedo hallar el vector que va desde B hasta A? Este vector, así. Llamémoslo el vector B. El vector B, o vector que va de B a A, mala elección de la letra, vamos a llamarlo U, que no sea un trabalenguas, vector U. El vector U que va desde B hasta A, lo puedo calcular haciendo el X de A menos el X de B, o sea, restando las coordenadas. Y el Y de A menos el Y de B. Sería esta diferencia, X de A menos X de B. Fíjense que este es más chico, esto es X de A, esto es X de B, esto va a quedar negativo, apunta para allá. Esa componente, esto es la componente en X, perdón, sin la flechita de vector. Y en este caso la componente en Y, que es Y de A menos Y de B, es positiva. Esta es la componente en Y del vector. No hay más historia que esa. Con estos valores, ¿qué me quedaría? X de A menos X de B es menos 6, menos 6, y 6 menos 2, 4. O sea, la componente en X es menos 6 y la componente en Y es 4. Siempre recuerden esto, es el punto final menos el punto inicial. Ahora, yo podría también hacer ese mismo cálculo de la siguiente manera. Es decir, que hay un vector A que es el vector que va desde el origen al punto A. Y esto es simplemente las coordenadas del punto A tomadas como vector. En algunos apuntes cambian estos paréntesis por otros simbolitos. Pero yo personalmente creo que no es necesario y no aclara demasiado eso. Porque uno puede ver el punto como punto o como vector y no pierde ninguna propiedad. El punto B sería el que va desde el origen a B. Acá me apuré porque yo tendría que hacer las coordenadas de A menos las coordenadas del origen. Que como son 0, 0 es lo mismo que no ponerlo. Esto es 2,6. Queda claro ahí que estoy hablando de un vector porque puse este símbolo, esta flechita. El vector que va de O hasta B es 8, 2, menos 0, 0. O sea, 8, 2. La misma historia. No hay que meterle a esto más misterio del que tiene. Quiere decir que si yo represento acá esos vectores, voy a tener lo siguiente. El vector A es 2,6. Es esto. Este es el vector A y este es el vector B. Y acá podemos ver que yo puedo decir que el vector A, si ustedes lo miran, piensen en términos de desplazamiento, olvídense de fuerzas, de velocidades. Olvídense un poco de física, piensen en una cuestión geométrica. Si yo me voy desde este punto hasta acá, es lo mismo que si yo voy primero al punto B y después al punto A. El punto final es el mismo. Entonces, ese vector A, ese desplazamiento, equivale al vector B más el vector U. Si yo resto miembro a miembro el vector B, o sea, despejo U, se pueden cancelar los vectores. Me queda que el vector A menos el vector B es igual al vector U. Que este vector puede ser la diferencia entre las coordenadas de los puntos, simplemente como yo hice acá, o la resta de vectores. O sumarle al vector A el opuesto de B. Fíjense, voy a hacer eso. Voy a sumarle al vector A el opuesto de B. Voy a decir, U es igual a el vector A más menos B. Menos B es este vector multiplicado por menos 1. Me va a quedar un vector aproximadamente así. Paralelo y de la misma longitud. Y si yo a este vector le sumo el vector A, lo desplazo así hasta acá. Recuerden que hablamos de vectores libres. Un vector equivalente al A. El resultado que voy a tener es un vector paralelo a este y con el mismo sentido. Paralelo es que tiene la misma recta, la misma dirección. El mismo sentido y con el mismo módulo. O sea que esto para mí también es U. Esto es U y esto es U. No importa dónde ubique el vector. Mientras no lo mueva, no lo gire, perdón. No lo gire, no cambie la dirección o el sentido o el módulo. Es un mismo vector. Recuerden que son vectores libres estos. Bueno, no hay mucho más para decir acá. O sea que yo puedo sumar, restar puntos entre comillas. Cuando yo resto puntos en definitiva, estoy tomando los puntos como vectores. Podemos buscar y discutir y está bien que eso se haga en álgebra con cierto grado de cierta exigencia en la teoría. Pero para el uso práctico, para trabajar, esto es suficiente. Un punto se puede ver como el vector que va desde el origen al punto. Y trabajar con vectores de la forma convencional. Dije mal de la forma convencional. De la forma usual. Usual.